Sobre vida de Ida Vitale Dame noche las convenidas esperanzas Dame no ya tu paz, dame milagro Dame al fin tu parcela, porción del paraíso Tu azul jardín cerrado, tus pájaros sin canto Dame en cuanto cierre los ojos de la cara Tus dos manos de sueño, que encaminan y hielan Dame con qué encontrarme Dame como una espada el camino que pasa por el filo del miedo Una luna sin sombra, una música apenas oída y ya aprendida Dame noche verdad, para mí sola Tiempo para mí sola, sobre vida Dame un buen camino que pasa por el filo del miedo Dame una buena esa tristeza Dame la palabra, con nueva mala Dame un buen camino que pasa por el fin